Luego del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre Incahuasi, autoridades y AMD de Cruz, cuestionan la defensa que realizó la Gobernación de Santa Cruz, en el cual solicita que las autoricen para que esta entidad se encargue de la defensa del pozo. Para decir a todo el pueblo cruceño que estamos en defensa del pozo Incahuasi, ya que la Gobernación no está haciendo defensa en estos momentos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para defender los intereses del Departamento de Santa Cruz, AMD de Cruz y los alcaldes de la provincia cordillera estamos presentes para exigir al Gobernador que de una vez por todas nos dé un informe a la Asociación de Municipios cuáles son las acciones que han tomado hasta el momento para la defensa del pozo Incahuasi. El alcalde del municipio de Lagunilla recalcó que el 100% del pozo se encuentra en este municipio, que está localizado en Santa Cruz, por ello indican que todos los alcaldes defenderán el pozo. Como municipio de Lagunilla, que está directamente en la boca del pozo Incahuasi, nosotros estamos en alerta y en emergencia en estos momentos en el cual estamos en este conflicto, pero aclararles que creo que las leyes son claras, ya esas leyes están delimitadas, creo que no hay nada que debatir en el tema del límite, sin embargo, aclarar que aquí creo que están faltando las autoridades competentes que hagan el trabajo legal que corresponde para que estas regalías sean descongeladas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia cuestiona el accionar de autoridades cruceñas por memoriales presentados al Ministerio de la Presidencia en busca de descongelar el pago de legalías por Incahuasi, por el cual llama a que instalen una mesa de diálogo con Chukisaca. Lo que tiene que hacer la gestión es la gobernación de Santa Cruz, al Tribunal Constitucional, no hacia el Gobierno Nacional. Pero más allá de esos temas, no entendemos nosotros en Caja y Banco del año 2017, más 331 millones de bolivianos tienen recursos la gobernación de Santa Cruz. Ni siquiera ejecuta, pero llora de dinero. Y solamente ve los recursos del Estado y no hace ninguna gestión para generar recursos como departamento, que es primer productor de a nivel bolivio. Eso lamentablemente está en discusión en dos regiones. Lo que nosotros llamamos es sentarse, dialogar, conversar, porque es la única forma para arreglar problemas que hay internos en nuestro país. De igual forma, autoridades de Chukisaca lamentan que Santa Cruz intente politizar el conflicto limitrofe. El hecho de que Chukisaca reclame sus derechos no es un acto político, sino es un acto de reclamar el derecho de todos los chukisaqueños. Lo que ha hecho el gobernador presentando los documentos en el área judicial y que han salido a favor de Chukisaca, es un trabajo que se lo ha venido haciendo de manera técnica con el equipo jurídico que tiene la gobernación.